Un saludo en este lunes diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes. Heriberto, mañana empieza la Champions. Es correcto. Habrá participación mexicana. El PSB. Exactamente, de par de mexicanos en Camp Nou enfrentando al Fútbol Club Barcelona. Mucho éxito por para ellos, porque es la prueba más complicada de todas las que tendrán en la fase de grupos. De acuerdo, Héctor Huerta, buenas tardes. ¿Qué tal, Beto? Buenas tardes a todos. Ciro, Itán. Y aparte de eso, debutarán seguramente los dos mexicanos porque aunque Eric Gutiérrez acaba de llegar, fue tan buena su presentación, con un gol y una asistencia. Correcto. Que seguramente, y en pocos minutos además, que seguramente le darán la titularidad contra el Barcelona. Sería fantástico ver a los dos mexicanos. El Chucky seguro. Mañana contra el Real Madrid. El Chucky Lozano seguro, claro, y vamos a ver si Gutiérrez también. Eitan Venezuela, buenas tardes. Buenas tardes. También actividad del Porto en Champions, van a jugar ante el Schalke, Liga MX, el Vox que sigue dejando muchas reacciones, y la NFL, y los vaqueros de Dallas, y los patriotas de Nueva Inglaterra. Correcto, Vénez, y vamos a la feria de goles tradicional de los lunes, en el programa multimedia de ESPN Radio Fórmula, multiplataforma también, y aquí vamos a ver al Veracruz, arrancaba la jornada con el Toluca, ganador en el Puerto Jarocho. Siento Luka que se adelantó con goles de Quiñones y de Mora, hay después una reacción de parte del equipo Jarocho con un terrible error de Talavera, un balón de rutina, le pega en las dos manos, suelta la pelota, se va hacia atrás y permite el gol de Chávez, el Puma Chávez al 53, Luna vendría con este tiro libre, alguien alcanza a taparle la trayectoria a Talavera, y Rubén Zambuesa termina consiguiendo el gol de la victoria sobre el final tras la expulsión de Caicedo en un penal. Después de diez puntos de los últimos doce de Querétaro, hace la chambonada en casa, pierde contra este equipo, Loroña hace el gol, pierde contra el equipo de Puebla, uno cero, Puebla de visitante además. Aquí está el empate de Pachuca y el equipo de los Tigres, en este partido donde hay uno de los grandes goles de la jornada en el Campeonato Mexicano, justamente a cargo de Celarayán con ese disparo. Dos buenos, ¿no? Los dos. Dos buenos. Y el América que dejó vivir al Moreno y estuvo a punto de ser alcanzado. Y esto es un golazo que anota Jorge Sánchez, un tiro al ángulo, un balón mal jugado en el primer tercio de cancha por Meraz, toca de lado a lado, termina Jorge Sánchez robando y metiendo un golazo, el segundo llega por conducto de Mateo Zuribe, en los primeros veinte minutos del segundo tiempo América pudo haber goleado a un Monarcas que estaba muy invertebrado, incluso una baja, terminaron acercándose dos a uno la victoria para las aiglas. Esta quizá la sorpresa o una de las sorpresas de la jornada, Chivas, el torneo, cuatro a dos en Monterrey contra Rayados, estuvo muy movido sobre todo el segundo tiempo, con buenas oportunidades y con un resultado sorpresivo porque termina Guadalajara en Monterrey, ganando, ganando un Rayados que aunque tiene muchos puntos, escucho muchas dudas alrededor del equipo de Diego Alonso. Bueno, para que un equipo que no hace goles como Chivas, que tiene tampoco, que haga cuatro, Magenta, qué desastre fue tu defensa. Le empató muy rápido Chivas a Rayados. Pero fue un desastre la defensa de Monterrey, pero nomás entre cuatro, Alan Cervantes les hace esto. La de Chivas también estuvo mal, de verdad. Sí, desastre. Hay un gol ahí, una confusión de Gudiño con el Ariza Hernández, en fin. Junto con la victoria de Guadalajara en Monterrey, la eliminación del invicto de la máquina en Aguascalientes. Gol a lo Messi de Mati Fernández, abajo de los pies de la barrera. Que bien cobra Dávila el penal. Sí, Dávila, Víctor Dávila que está ahorita como segundo en el goleo individual, detrás solamente de Forch. Pumas, muy superior a Lobos. Me dirán lo que quieran de Pumas, segundo de la tabla general. Eso es. Segundo general. Y bueno, le ganan, hay que hacerlo, a un equipo que está seriamente disminuido, que no tiene gol como Lobos Boab, pero insisto, hay que ganar los partidos. Toño Rodríguez falla en la salida, se va auténticamente en banda, permite la notación de turbe. Sí, Barrera también marcó en este partido, triunfo para Universidad, cuatro a dos sobre los Lobos. Espurios. Y este fue, este fue el show de Forch, ¿no? El de las playeras. El de las playeras, el árbitro. El árbitro. Vergonzoso. Vergonzoso, Forch está primero, jugada individual, completamente se dio el tiempo y todo. Este pénalty que marca también el árbitro. Aquí ya no se confundían tanto los uniformes, ¿no? Sí, de acuerdo. Al principio fue un desastre. Veinticinco minutos fueron. Las canchas también son temas. Las, porque ya no solo la del Azteca. La del Jalisco, claro. La propia de Ciudad Universitaria. Algo peor que la cancha del Atlas. El Atlas, sí. ¿Cómo te sientes después de brindarle al público este tipo de combate y victoria? No, me siento muy contento, creo que hicimos lo que teníamos que hacer. Hicimos una gran pelea, hicimos todo para ganar y eso es lo más importante. Salí a lo, a cumplir mi objetivo que era noquear, desgraciadamente no llegó el nocao, pero, pero hice, hice lo que pude para hacerlo. Gracias a Dios, triunfamos. ¿Qué le tienes que decir a a Golovkin como rival? Porque hoy le ganaste en lo que se suponía va a ser su fuerte. No, es un gran rival, es un gran rival, es un rival muy fuerte, con con mucha experiencia, pero hoy ganó el mejor. Hoy no dejas dudas, hoy te encumbras como el mejor peso medio. Espero que no deje dudas, siempre los detractores van a tener dudas, pero yo me siento muy contento con mi victoria y aquí están los campeonatos. Una pelea de calidad, intensa, seria, reñida, yo considero que Golovkin tenía que haber sido declarado vencedor, finalmente no ocurre de esa manera, cuando se pisan los terrenos de la apreciación, de la subjetividad, y David, qué gusto saludarte, te pregunto de entrada, ¿a qué crees que se deba que las peleas del Canelo generalmente están envueltas en la polémica? Hola Heriberto, ¿qué tal? Un abrazo para ti, para toda la gente que está en la mesa, y por supuesto para aquellos que nos escuchan y nos ven. Mira, realmente yo creo que el Canelo es un boxeador muy, con una capacidad maravillosa, es para mí es un auténtico campeón del mundo, eso está claro, es un boxeador además con una condición mediática muy importante para la industria actual, él mantiene el negocio del boxeo, hay que ver lo que provocó en Las Vegas el fin de semana, boletaje agotado, circuito cerrado agotado, hay que ver, estoy seguro que las ventas en pay-per-view serán muy buenas, cualquier cantidad de artistas presentes en la arena, es decir, tiene un poder de convocatoria, una condición mediática muy importante. Yo no sé si al final de cuentas, Heriberto, es la comparación que algunos de nosotros hacemos, o que yo hago específicamente con respecto a la clase más refinada del boxeo mexicano, es decir, yo trato de comparar al Canelo con los mejores boxeadores mexicanos de la historia, y todavía no cabe ahí, todavía no entra ahí, hay quien me dice que ha ido mejorando jornada a jornada, que ha ido mejorando cada pelea en cada presentación, pero yo creo que ya se tardó demasiado en darnos la noche de consagración, el sábado hizo una muy buena pelea, y al final, de acuerdo con algunas observadores, de acuerdo con con la apreciación de algunos aficionados, algunos expertos, él ganó la pelea. Muy bien, para otros un empate, para mí la pelea la ganó Gennady Golovkin, cometí un un error al momento de que termina la pelea, y lo tengo que externar públicamente y aceptar, yo hablé de un robo, jamás hubo un robo, no es que me espante la palabra robo, porque ha existido en la historia del boxeo y mucho más en Las Vegas, pero luego lo cambié por despojo, tampoco es un despojo, fue una pelea muy cerrada, una pelea difícil de 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 puntuar, difícil de apreciar, para definir un ganador, y al final creo que podía irse de cualquiera de los dos lados, pero lo que sí me queda claro es que el Canelo no aprovechó la noche para terminar de consagrarse. David, un saludo, también considero que fue una pelea muy cerrada, pudo irse para cualquiera de los dos lados, me encanta el deportista, la clase de peleador que es Gennady Golovkin, que además no se victimiza después de una decisión así de polémica, siempre en el centro del ring, ambos peleadores, Canelo fue adelante, pero quisiera profundizar un poco en las cosas que hizo bien el mexicano, ¿qué crees que fue lo lo principal, los los mayores aciertos que tuvo el tapatío en esta función? Bueno, primero ir hacia el frente, Ciro, está claro que le pedíamos todos eso, todos, todos los expertos le decíamos deja de 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 correr, ve hacia adelante, presiona la pelea, busca la pelea, a diferencia de lo que había hecho en trescientos sesenta y cinco días antes, también las provocaciones del propio, del, de, de la propia esquina del, del, del casajo, en este caso de Abel Sánchez, de que tiene que ir a presionar el combate, el Canelo salió a dar la cara, salió a presionar, yo creo que el éxito, la clave de su victoria, estuvo en el golpeo a las zonas blandas, es decir, se hablaba de un estilo mexicano, parte del estilo mexicano que sí existe, es pegar a esas zonas blandas e ir minando físicamente al oponente, está claro que eso, esos golpes terminaron, esos golpes que no son tan espectaculares, o que no se notan tanto como los golpes a la cara, los golpes a la cabeza, esos golpes en las zonas blandas, fueron abriendo el camino para que el Canelo, sobre todo en la segunda parte de la pelea, dejara sin mucho fondo físico a su oponente, un oponente de treinta y seis años, que hizo una brillante pelea también, Gennady Golovkin, pero a mí me parece que eso, Ciro, ir hacia el frente y tirar golpes a las zonas blandas, para mí fue lo más importante que hizo el Canelo. David, esta carrera de un peleador tan mediático como lo es Saúl Álvarez, parece que tiene aficionados que haga lo que haga, le aplauden, y detractores que haga lo que haga, le critican. Si después en mayo viene la tercera, como se supone, se confirmará eventualmente, y hay una victoria, entonces quizás sea, es que ya tomó a Golovkin en la parte final de su carrera. ¿Quién podría ser entonces el que encumbre al Canelo a esa gran noche que tú nos decías, todavía no ves? ¿Hay alguien que podría ser ese socio, David, o no lo tiene y solo es Golovkin? No, yo creo que la combinación con Golovkin ha sido maravilloso en veinticuatro rounds, muy competitivos, muy buenos, el único peligro que tenemos es que en mayo, en septiembre, Golovkin va a tener treinta y siete años de edad, y yo creo que ya la edad empieza a manifestarse en un deporte tan exigente como lo es el boxeo, ¿No? Él respiraba, le costaba trabajo en la segunda parte de la pelea, tomaba aire, ayudado por Abel Sánchez, es verdad, hay que darle mérito al Canelo que fue minando, insisto, golpeando las zonas blandas. Yo creo que una tercera pelea es lo mejor que le puede pasar a esto, y además el Canelo será amplio favorito finalmente para noquear a Gennady Golovkin. Ahora, ¿Qué esperaba yo ayer o el sábado por la noche? Pues yo esperaba de alguna manera que en el Canelo emergiera algo de lo que fue aquel knockout de Chávez sobre Melik Taylor, o quizá el knockout de Juan Manuel Márquez ante Manny Pacquiao, la exhibición aquella fantástica de Sal Sánchez sobre Wilfredo Gómez, yo esperaba algo así, porque lo estoy comparando con lo más refinado del boxeo mexicano. Lamentablemente él no pudo terminar esa obra, ahora hizo una gran pelea, y hoy hay que reconocerlo como el legítimo campeón del mundo. David, ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Sin ser experto en el tema, te pregunto, si hoy fuese el juicio de la historia, ¿Estaría en el top cinco, digamos, el Canelo Álvarez? No. En el top diez, en el top veinte, ¿Dónde estaría el Canelo? No, yo estoy, mira, por la mañana hablaba con con Julio César Chávez, y mira, a Chávez le cuesta trabajo a veces decirlo, no porque no quiera decirnos la verdad, le cuesta trabajo porque yo entiendo muy bien que es muy fácil que digan que él puede de alguna manera tener cierta envidia hacia Canelo Álvarez, es muy difícil para él hablar, él es la autoridad máxima para hacerlo porque es el número uno, y detrás de él hay varios, varias, varias posiciones vacías, hasta llegar al número dos. Yo creo Héctor, que hoy en día es difícilmente, el Canelo para mí está entre los quince mejores boxeadores mexicanos de la historia, pero ni siquiera está entre los diez. David, muchas gracias por tus apuntes sobre este polémico desenlace de la pelea del sábado en Las Vegas, que te vaya muy bien. Al contrario, Hiberto, un abrazo, saludos para todos en la mesa. Igualmente, David, buenas tardes, David Feitelson, con sus apreciaciones en torno a esta pelea. Hoy en la mañana platicábamos con Don Nacho Beristain, setenta y nueve años, creador de muchos campeones del mundo, por supuesto que sí, y él decía que había visto la mejor versión del Canelo, el sábado por la noche, coincido también con él en que ganó Gennady Golovkin por un escaso margen, si me dicen empate, también lo hubiera comprado, este fue más empate que la primera contienda entre estos dos, pero nada más quería poner en contexto eso que nos dijo hoy por la mañana el integrante del salón de la fama, Nacho Beristain. Volveremos enseguida. Vamos a ir con Héctor Tello para conocer la actualidad de Ricardo Ferretti, que parece hoy, no sabemos mañana, alejarse de la dirección técnica permanente de la selección mexicana. Héctor Tello, gusto en saludarte. Gracias, Beto, buenas tardes, saludos, afectuoso para todos en la mesa. Sí, el tema con Ferretti es que desde el viernes pasado nos llegaba información de que habría una supuesta reunión el día de hoy acá en la Sultana del Norte, entre una comitiva de la Asociación Mexicana de Fútbol y altos directivos de CEMEX, quien es, o quien tiene ahora el control de Tigres, y bueno, pues estuvimos al pendiente de que se pudiera dar alguna reunión, no apareció gente de esperación acá en Monterrey, estuvimos también en el estadio universitario en las oficinas donde salió Miguel Ángel Garza y negó que se tenga pactada dicha reunión, al menos no, por el momento no hay una fecha para pensar en que se pudiese reanudar alguna otra plática, más las que ya han tenido, ¿no?, para este proceso de interinato de Ferretti, y hasta cierto cansancio se nota en el semblante de Miguel Ángel Garza, el presidente Felino, de recurrir a este tema por parte de los medios de comunicación, pero la información hay que decirla, ha llegado de todos lados, incluso desde gente muy cercana al propio entrenador, ¿no? ¿Les parece si escuchamos a lo que dice Miguel Ángel Garza acerca de este tema? ¿Quién lo está formando ese cachondeo, si somos nosotros, o ustedes, o quién lo está formando ese cachondeo? Pues la prensa, tuca, también, la organización. Bueno, pues si es tuca, ojalá que se dedique al equipo, que yo creo que lo está haciendo al 100%, y si es la prensa, bueno, pues también que se dedique a cosas que sean reales y que estén. Yo le estoy diciendo que hasta ahorita no hemos tenido ningún contacto con la federación, y es lo único que me puedo limitar a decir, no puedo decir algo más, se habla que se va y que se viene, que no puedo decir nada, si no han hablado aquí con nosotros. Resulta muy raro que la federación no se haya puesto en contacto con la gente de CEMEX o los Tigres, hasta el momento cuando se supone que hay que apresurar las acciones y contratar, en definitiva, al brasileño naturalizado mexicano para la selección mexicana. ¿Qué intuyes tú, Héctor, con respecto a esta situación? ¿En qué crees que termine a juzgar por las palabras de Miguel Ángel Garza? Sí, Beto, y resulta muy extraño, sobre todo, que, pues, con una larga trayectoria de 27 años de Ferretti, que deje en manos de otros la decisión de cuál será su destino, su futuro, ¿no? ¿Les parece si escuchamos a Ferretti, que, pues, auténticamente se lava las manos y deja esta decisión en otras personas? Vuelvo a insistir. La decisión no está en mis manos ya. Yo tengo, y voy a contestar una vez más, tengo ganas de cumplir mi contrato, que apenas empiezo. Punto. Segundo, solo hay una posibilidad, que la federación, hablando con mis directivos, cambien la situación. Si ellos mantienen que yo me quede, no hay ninguna posibilidad que me vaya a la selección. Si ellos me dicen, queremos que cumplas tu contrato que acabas de firmar, se acabó el asunto. Y espero que con esto ustedes ya no me estén chingando con tantas preguntas de la selección. Pues ahí está el Tuca con su particular estilo en la conferencia, Héctor. Yo tenía una duda, pero ya no, ¿eh? Sí, Beto, el tema con Ferretti resulta un poco extraño, por lo que escuchábamos, pues se ha cansado de dar el mismo discurso, ¿no? No ha cambiado esa tónica de dejar, pues, en otros esta decisión. Lo cierto es que, pues, él ha tenido, pues, para bien el seguir hablando de selección mexicana, muy, muy algo dentro de él, sabe que es una oportunidad única el poder cerrar su carrera como entrenador, diciendo una Copa del Mundo, por eso es que no da un no rotundo, siempre deja abierta esa esa pequeña ventana, ¿no? Con el lado de una negociación entre directivos de la federación y la gente de Tigres. Héctor, muchas gracias por la información. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Yo sí siento que flexibilizó un poco su postura en las semanas anteriores, al no decir un no rotundo, sino abrir una remota posibilidad de que Tigres lo despida, y por consiguiente el quede libre para ser contratado por la Federación Mexicana de Fútbol, operación que incluye, o que representa un dineral tremendo para la Federación Mexicana. A mí me quedó claro que solo es un tema de dinero, y es hacerle al cuento que estén extendiendo el tema. Es un asunto de dinero, burdamente. Y está bien, es un profesional, y él sabrá qué pedir. Lo que pasa es que, lo lo comenté la semana pasada, Federación Mexicana de Fútbol está acostumbrada, mal acostumbrada, a que cuando se le antoja escoger a un técnico nacional que está en funciones, que tiene un contrato, que tiene un equipo, un proyecto deportivo, ha ocurrido cualquier cantidad de veces las últimas dos décadas, como si estuvieran en en vitrina, ¿No? O en buffet, dicen, ah, sí, este, Toluca, ah, pues suelta a la golpe, y y sin sin considerar que hay un contrato, o sea, están mal acostumbrados a que les caiga libre, que hay un contrato vigente, evidentemente. Una cláusula de rescisión. Exacto. Muy importante. Estás en septiembre buscando entrenador, pues normalmente los más capaces van a tener chamba, ¿No? Lo mismo ocurrió con Juan Carlos Osorio, no tenía equipo en el Sao Paulo cuando existe ese primer contacto, entonces, los tiempos nunca le ajustan a la federación cuando tiene que elegir a su nuevo seleccionador nacional, y esto le sigue ocurriendo. Que usualmente, a diferencia, por ejemplo, perdón, de Osorio, con selección, como también es mucho de bomberazos, porque lo de Herrera no estaba planeado que pasara, también ahí quisiera más entendible, acá sabían que Osorio no iba a continuar aunque digan que lo iban a... Bueno, pero cuando él salió de Sao Paulo, acuérdate las preguntas con Osorio en Sao Paulo, de hecho, hay una en la que se molesta mucho, y ya no quería hablar del tema, y terminó dejando también a Sao Paulo, pero pero siempre es en 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 un momento inadecuado para buscar seleccionador nacional, ¿No? Creo que todo esto es consecuencia de la falta de planeación de la Federación Mexicana de Fútbol, de que a pesar de que apenas entró en julio, el quince de julio, el nuevo presidente, ya había sido nombrado tres meses antes. Yo sabía. Él ya sabía que se iba a quedar Memo Cantú de director, él ya había armado su organigrama, y John de Luisa me parece que ahí no contempló la posibilidad de un plan B, no lo tenían, lo que hizo por ejemplo España ahora, después de una torpeza directiva de correr al técnico tres días antes de la Copa del Mundo, luego viene la enmienda de la torpeza, se la enmienda de la torpeza, se termina la Copa del Mundo, nos fue mal, ¿A quién voy a contratar? Y contrata a Luis Enrique, y entonces España resuelve un problema de fondo, no de forma. Hoy estamos con bomberazos todavía. Pero España tenía esa opción a la mano, acá ni siquiera hay esa opción. No, aquí hay opciones, no las quieren. Una opción ahí sin trabajo es Matías Almeida, que en dos años, ocho meses con Chivas, hizo las cosas para ser un candidato. Bueno, pero hoy está. Está claro que no lo quieren. No lo quieren, exactamente. Claro que no lo quieren. Y si no lo querías. No está la opción para ellos, es lo que hoy. Para ellos no, pero opción para el mercado, sí, está otra opción, Peckerman, que ahí está disponible en el mercado, queda libre, es una gran opción, pero bueno, tampoco lo quieren. Yo creo que no saben ni a quién quieren. Entonces está, quien está mal no es el Tuca, la verdad, no es Tigres, es la Federación Mexicana de Fútbol, que sigue siendo un absoluto desastre. Era antes un desastre, ahora es igual. Y yo entiendo el hastío de Miguel Ángel Garza, porque le preguntan y le preguntan. Sí. Y cuando se llegue a decidir ese tema, va a ser uno o dos peldaños más arriba, y se va a escapar de su de su área del todo frontal, diciendo, las cosas son así de claras, que sea la última vez. Nadie ha sido claro. Nadie ha sido claro. Nadie ha sido claro. Él también deja la puerta abierta. El Tuca tampoco ha sido claro. Porque hoy dice, por educación lo recibimos. Pero él sabe que la decisión lo va a superar. No le corre, de acuerdo, pero. Lo va a superar, lo va a rebasar. Se puede decir eso, y entonces, hoy nos ha hablado conmigo. Es que no es dueño, no van a negociar con él. Lo sé, pero. No van a negociar. La postura institucional del Club Tigres es esta, cuando hay un cambio de postura. La la opción, que fue lo que dijo, hoy el Tuca lo que tiene es el club, y en eso se tiene que dedicar, fue parte de lo que dijo Miguel Ángel, ¿No? León Lecanda está en Culiacán, Sinaloa, a la presentación de Maradona, hoy como técnico del equipo de Culiacán, frente a Tapachula. Adelante, León, buenas tardes por allá. Buenas tardes, Beto, saludos con mucho calor aquí en la ciudad de Culiacán. Estamos aproximadamente a treinta y cuatro grados centígrados, pero mucha humedad la que se siente después de que los aguaceros hicieron mella toda la noche en la ciudad. Esta mañana había algunas inundaciones leves en Culiacán, una ciudad muy calurosa, que esta noche tendrá seguramente ese apoyo, ese fervor de la afición culichi, o de esta región sinaloense, con Diego Maradona. Ha causado, además, un operativo de seguridad importante hoy en el hotel de concentración, no hay posibilidad mucho de aproximarse a Diego. Hace rato hizo un reclamo a los reporteros presentes porque siente que se está invadiendo mucho su privacidad, que todos los días hay dos horas a las que se espera Maradona, que prácticamente pasa veintiún horas al día en su habitación. La de las cinco de la tarde, cuando baja, y justamente se transporta hacia el estadio de los Dorados, y también a las siete y media de la noche, cuando regresa de la práctica, y hay oportunidad de aproximarse con algunas cámaras. No pasó a mayores el incidente, Diego únicamente reclamó, dijo que no le parecía justo que lo estuvieran hostigando de esa manera, y hasta ahora ha sido, bueno, parte de lo que se vive en este lugar, donde ya pudimos entrevistar también hace un momento a Fernando Valenzuela, compañeros, nos decía que uno de sus equipos es desde luego los Dodgers toda la vida, para esa organización de las grandes ligas trabaja, pero que también le va la máquina de Cruz Azul, está ilusionado con el comienzo del equipo de Pedro Gaixinha, y dio un comentario también sobre Maradona, mencionaba que era importante una apuesta así de una figura internacional, y le deseaba desde luego que le fuera muy bien en esta etapa con Dorados. Una apuesta arriesgada por parte del equipo de Sinaloa, un personaje con muchos matices, y vamos a ir viendo qué tanto se limita el acceso de la prensa al hotel donde está Maradona, que se va a presentar el día de hoy, seguramente con un lleno León en el Estadio Banorte para este partido contra el equipo de Cafetaleros. Y además hay que destacar, sí, veinte mil aficionados, los que le caben al Estadio Banorte, va a ver lleno, que la directiva no subió los precios de las entradas, ha sido parte también de decirle a la afición, ojo, vamos mal, sí, hay un golpe mediático con Maradona, pero el equipo no ha ganado en liga, en seis partidos, tiene tres empates, tres derrotas, y apenas dos goles a favor, ninguno de los delanteros de Dorados ha podido anotar, Beto, es Jesús Alonso Escobosa y Cristian Báez, un mediocampista ofensivo y un defensa, quienes han marcado las dos anotaciones de Dorados en el torneo. Así que desde luego, lleno, y la afición estará muy pendiente de Maradona. León, muchas gracias por la información allá en Culiacán, Sinaloa, fuerte calor y gran expectación por el partido que va a transmitir ESPN a las 8.50 de la noche de este lunes, Dorados contra Cafetaleros en el debut de Maradona como técnico del equipo culiacanense en la segunda división del fútbol mexicano. La charla con Chucky Lozano al volver en esta tarde de inicio de semana.